Y es que tu mai no me quiere contigo Tu padre te prohíbe estar conmigo Los dos fugitibol nos peleemos sin ningún te Y es que tu mai no me quiere contigo Tu padre te prohíbe Los dos fugitibol Ay, dile a tu mai que no me ponga perro Que tú eres mi gente de yo cero Dile a tu mai que mi amor es sincero Que no diga que soy bandolero Dile a tu mai que no me ponga perro Que tú eres mi gente de yo cero Dile a tu mai que mi amor es sincero Que no diga que soy bandolero Ay, no, no No se puede interponer en tu sello No se puede interponer en tu sello No se puede interponer en tu sello No se pueden inventar Mami, si no te quieren con ella, dile esto Oye, man, yo soy pa' ti Tranquila y échame suerte Esta noche voy a hacer lo que sea con darle verte Contar de mis brazos tenerte Contar, sigo camela, oye, esto Dice, mami, todo el día Me le paso pesando sin tu piel ¿Qué pasaría? Pero no me importa nada Tú sabes que por ti me voy a chover Pero ahí la abuela dice Hey, mamá Y es que tu mai no me quiere contigo Tu padre te prohíbe estar conmigo Los tofu y tibón nos peleemos sin ningún té Y es que tu mai no me quiere contigo Tu padre te prohíbe estar conmigo Los tofu y tibón nos peleemos Guau, 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 guau Son yo, Willy Brandy Bueno, baby Hola, bebé ¿Qué fue de usted? Dime, dime No sale hace tiempo ¿Qué fue, girl? Baby Dime ¿Qué fue? Y la cara, la cara, la cara, la cara